El ingeniero Jesús Higuera Laura, secretario de JAPAC, habla sobre los daños causados a la infraestructura las cuales fueron ocasionados por el huracán Manuel en su paso por Sinaloa. Asimismo asegura que las tarifas de agua potable no subirán el costo. Primero, el problema más fuerte que tuvimos fue el hecho de haber quedado sin agua toda la ciudad de Culiacán y algunas sindicaturas del municipio. Entonces, el problema principal fue la falta de energía eléctrica y en dos casos, junto con esto también se nos dio el caso de que se nos dañaron las obras de tomas sobre los ríos Humaya y Tamazula. Se restableció el servicio de manera paulatina. Nosotros ya para el sábado, prácticamente de manera general, teníamos ya al 100% de la producción de agua. Tuvimos muchas dificultades para el restablecimiento total del servicio, ya que se vaciaron, pudiéramos decirlo literalmente, estamos hablando de más de 500 kilómetros de tubería, alrededor de 50 tanques de almacenamiento que hay en la ciudad, más de 200 mil tinacos que hay en los domicilios particulares. Entonces, para llenar todos esos kilómetros de tubería, los tantos tinacos y poder llenar los tanques para que, estando llenos los tanques, tuviera la gravedad suficiente para poder hacer llegar el agua a las partes altas de la ciudad. Eso fue muy problemático, afortunadamente se fue dando, tuvimos problemas para lograr esto. Uno de ellos era, pues el hecho de que mucha gente se metió el agua a sus casas, lodo, y al llegar el agua a las llaves, pues la usaban para lavar la casa, de manera lógica. También, las corrientes de agua que se dieron en la ciudad, en diferentes partes de la ciudad y del municipio, pues lavaron el terreno, ¿no?, y dejaron el descubierto de la tubería, y eso expuso la tubería a fugas, más de lo normal, de lo que se daba normalmente. Entonces, como estaba sin agua, la tubería, pues no nos dábamos cuenta de manera inmediata. Se fueron manifestando todas esas fugas en la medida que se fue llenando la tubería y se fue restableciendo el servicio. Entonces, todo eso nos vino a dificultar aún más la recuperación, pero afortunadamente ya para el lunes ya teníamos totalmente restablecido el servicio. Nos quedaban algunos sectores pequeños de la zona del Mirador y de acá del Parque Culiacán 87, pero fue ya para mediados de la semana pasada ya estábamos totalmente restablecidos. ¿Económicamente tuvieron alguna pérdida por esto? Sí tuvimos problemas, también tuvimos problemas serios en colectores, 20 tramos de colectores de aguas negras se nos colapsaron y pues teníamos que entrar de inmediato nosotros a las reparaciones, aunque fuera de manera provisional, las mismas plantas potabilizadoras, las fugas de las tuberías. Entonces, todo eso nos originó gastos no programados por alrededor de 15 millones de pesos. Independientemente de que para su solución definitiva, de todos los daños de la infraestructura que sufrió la Junta, estamos hablando de alrededor de 50 millones de pesos, pero tuvimos que entrar con recursos propios para poder restablecer el servicio y eliminar focos de infección que estaban siendo un problema de salud pública ya para la población. Pero junto con esos 15 millones que tuvimos que gastar, tuvimos un problema también en el ingreso, ya que la gente fueron varios días los que no pagaron el agua, los que no acudieron a pagar de manera normal. Eso, en el mes de septiembre se nos bajó en alrededor de 10 millones de pesos el ingreso por facturación de la gente. Entonces, nosotros estamos haciendo una convocatoria a la gente, principalmente a la gran mayoría que fuimos los que no tuvimos daños en las casas, pues que vayamos a pagar, ¿no? Que vayamos a pagar el servicio para poder nosotros tener la capacidad de operación que requerimos y de respuesta que la gente merece que le demos. En otro tema, ingeniero, en Mazatlán están pidiendo aumentar las tarifas del agua. ¿Aquí en Culiacán podría pasar eso? No, no, no. No se tiene contemplado eso aquí. Ya el año pasado el Congreso del Estado nos autorizó una propuesta, nos hicieron una propuesta, ellos nos dieron una autorización, se está aplicando y nosotros no contemplamos eso.